Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov, se llevó a cabo el Corona Fest en la Arena Monterrey. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov. Con la presencia de los Bunkers, Kinky, Panteón, Rococola, Maldita, Vecindad y Molotov.